¡Suscríbete al canal! 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 ah yo de un stealth, no sé como, mas yo de ah, fue mal que fue? no 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 eu só vi depois, você subindo nas costas do bicho não ia adiantar nada isso aqui é, o que eu matei ele sem, com stealth é, sei lá, um mistério foi de mais 2 no céu não, são 10 ah, foi de mais 9 é, mas não vai acontecer, eu consegui outro não sei como, outro, meu deus no céu é um acaso é uma obra do destino droga é hora de ficar invisível né, muita gente que puxa energia aqui, não tá gostado de puxa energia vem cá, vou ser vulgo isso renforcimentos disponíveis você escolhe de nossa, foi bem mais rápido do que a outra que era de nível mais baixo aqui nenhum bicho fica enroscado, e aqui eles ficam direto né, não tem muita barreira outros bichos estão ficando enroscados, é complicado e aí o 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 e o o o ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que ha hablado? me preguntó si a gente irá a onda 5 o a 15 que ele quer carregar a gente até a onda 15 e esse aqui foram os que você já fez esse daqui é o seu lei de ember não tem crise nada destrói tudo todos clã não vai beta o filho desde o fim a hora a hora a hora e agora vamos lá vamos lá e descer e descer e descer e descer Gracias. Nosso posición ha sido comprometida. Defend the cargo until reinforcements arrive. I didn't drop anything anymore. Okay, that was worth the whole day. I didn't see what I had to do. I didn't see what I had to do. Cristiano? Yes. Thiago Mota joga no Atlético. But it's clear that he's not a Thiago Mota. Cristiano Ronaldo. No classificou a seleção de Portugal, né? Cristiano Ronaldo. I'm so sorry. Oh my god. I'm so sorry. I'm so sorry. So, let's go. I'm so sorry. I'm so sorry. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete hasta que las informaciones lleguen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Listos de guerra? ¿Listos de guerra? Continuando con el enemigo Continuando a la guerra Bueno No. We don't here. Voy a dar la oportunidad de ganar ¿Qué está pasando? Voy a dejar mi dronita Ahora vamos a ver Vamos brincar de Dark Sector Bueno, entonces necesito de... ...un Warframe más decente De 8 a 18 Ah, entonces ok Estoy con un Warframe suficiente, pero creo que... ...puedes mudar un poco las mis armas No? No? No sé, voy con el mismo Site de Armored Infestation Vamos ver que da Coloca... ...5 mil créditos ...10% a más chai Ah, esto quiere ayudar... ...quem está la Integridad del Trilho Estamos aquí para ayudar todos Ah, está en portugués Ajudo quem está en portugués Ajudo o BR Acho que em... ...Venus a parada ... 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 ¡Bueno! Vamos a defender este team Yo no acionei el no ¿Tiene un terminal ali? Ah, entonces, pasamos por uno Ah, puede ser ese aquí, está atrás Deu un negocio raro ali atrás, yo marquei un negocio raro ali ¿Cê está con la data más? Yo no entiendo a ver si era esa franqueira Chit Vamos a pegar A gente veio daqui No Deixa eu pegar Eu uso a pistola Ou a muqueta É o seu orca mais importante O dano não está todo perdido porque eu estou de dread Vou colocar umas cabeças Dread é o melhor para cá? Eu não sei se é o melhor para cá Mas o do Stalker costumava me machucar Faz sentido Que desculpaste Isto que desculpaste noooossssss se de una flechada solo fue eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, caralho! ¡No! ¿Puedes ver si hay munición? ¡A la voluntad! ¿Por qué pasa? ¡Está foderoso de la vida! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡De la muerte! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿sí? ¡Ay, ay, ay, ay! Si, si el norde de blanco, no, no, no... ¡Vai levantar, no! ¡Morre los dos! ¿Puedes ir? Infernal Blader? ¿Tú has rígido? Es el cara que nos estamos apoyando Debería ser el dono de... el dono de Warlord Infernal Dante BR Hehehehe Ué, ué, BR ¿Você? 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 ¡Ah! ¡Sai de perto da parada! Suas moas louconas Vem de cima também Vem de cima, vem de baixo, vem de baixo Olhando a parte de cima Olhando a parte de cima Eu matei uma Nyx Ah, se pá, ele está invisível El que nos está matando El que nos está matando Mas não vai derrotar Mas não vai derrotar Máster Thich Oh, louco A MOA entrou na frente Tá, não deve dar um negócio de disputa Eu sei mas foi uma só na MOA né O louco ¡Tú! ¡Amoja desapareció! ¡Aí! ¡Cai! Valeu Pior que yo usei una parada Para dejar el maluco sem arma antes de colar Mas no adianto muito não ¡Ah! ¡Ese shield! Esto es invisível, no puede embate Venga, Frost ¿Qué es el viado? ¡No! No tengo conversa con ustedes, no ¡No! ¡Vixi! Os caras que montam as paradas, eles tem que investir nesses Você não é obrigado, mas você vê que eles aumentam a dificuldade na defesa É, né? Eles ficam aparecendo sem parar Espero que seja o cara que tenha comprado só um ¿No? No, senão você não compra safe Farma Foi de evento lá Xuxu, ninguém mais tem arma Ah, você não perde arma ¿No? ¿Qué concerneda no? ¡Jugamiento decisivo! ¡Nicana! Caralho ¿Era que o que cê tava procurando? No, mas eu acho que o Nicana vai ser junto com o Glaive a minha weapon of choice Ah Ah El sistema estiloso la katana E esse ai é la parada de é la parada de postura Es, la postura de Nikana. Ah, muy bueno. Si ve la cosa de postura, estamos muy topzeros. No tengo a Nami, a Nikana no tengo pronta. A Nikana debe necesitar de mucha cosa. A Nikana está aquí, vamos ver. No sé si está en Diablo. Yo ya veo. Yo no estoy transmitiendo nada. No que emo? No Nik, yo estoy viendo. Está en Diablo? Es que estoy entrando en Diablo para ver. No Diablo, no. Só abrindo a bater o Nik. Deixar mensaje no Steam. No, no está, no. Dodô está ausente, o Nik... No Diablo. Ya voy a dejar en Diablo. Ya voy a dejar en Diablo. No, no. Deixa eu mexer no meu dread, aquí. Ah! Ha-ha-ha-ha-ha. Nik está arrumando a parede do quarto. Ah, no tengo el mod. No tengo vigor. ¿Cómo es el nombre de la parada de mil? Aquí, Splitshanger. Ah, 13. Esto aquí es Contra Infestation. ¿Puedo hacer un ramachot? ¿Pero que no va a tener más también? Subí mi Cerration Hard. Debo, debo. 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 A única parte buena de esta arma aqui é que ela já começa com corrosivo, aquela pistolinha. Acrid? Ah, que eu to, que solta as gosminhas. Ah, ticis! Nossa, é corrosivo ou toco? O dano não, o dano dela já é corrosivo, o primeiro dela já é corrosivo. Já começa com corrosivo. Coloquei Convulsion e Deep Freeze nela e ganhei Magnetic. É boa pra Void. É. Mas ela não tem dano, tipo, Puncher, Impact, Slash, não tem nada disso. Magnetic. Tá. Vamos sair aqui. Vamos ver se a gente causou muito estrago lá. Nossa, eu acabei nem vendo a recompensa, mas cai lá de novo. Divertido. Haha. Homula Challenger. Só troca de lugar que não é muito divertido. Haha. Tá, mas cuidado. Queira dar maleta. O morte enquanto desliza, não tem nada disso. Até lá que eu vou. Aqui é o Forever. Fatal Atertico. Por que? Analisar como você tirou a arma ali. Acho que tem um corre atrás de você, eternamente. Aproveitei. Já viu o bicho? Vou pegar os Warframes. Eu acho que os Warframes a minha habilidade não funciona. Nossa. O que foi? O que foi? Não, achei que os Warframes tinha voado. Acerta o seu shield. Acerta o seu shield. Tô atirando shields. Olha lá, olha lá, olha lá. Suas costas. O que que foi isso? Pô. Isso aqui é um Oberon, é isso? Reinhold. Ih, trocaram de lugar comigo. Palhaço. A localização está chegada. Descubra o ombro e defenda a sua posição. Se ele estiver jogado no chão, você consegue ainda identificar nele? Não sei, mas eu já identifiquei ele. Estou dentro, Tenno. Isso vai levar um momento. Os outros eu não tive a oportunidade porque varreu a Flash. Estou atrás de duas. Oh, é isso agora? Estou whatnot aqui? Que legal. Que legal. Tem um monte aí? Meu Deus, com uma coisa! Que legal. Muito legal. y y que amor y 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 ¿Puedo hacer esta tranqüera de Calixto? 8 a 18, oi yo voy a morrer muy rápido o no se ¿Frust? ¿Ce está? una defesa de 8 a 18 vamos a ayudar más un poco los BR ¿Naquele mismo lugar? voy a ir a cautela ok, vamos a cautela cautelaremos ¿Puedo hacer algo en mi lugar? con la cartela ¿Puedo hacer algo en mi lugar? ¡Vamos! 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 ¡Está en un vagabundo! ¡Como ahí! ¡Como ahí! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya voy a salvar! ¡Ahora tiene una maleta aquí! Una moralzinha ahora ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Fue mal, fue mal! ¡Fue mal! Entré en frente, eso yo tiro ¡Pero y hard! ¡Vamos a salvar! ¡Más nueva! ¡Tan, tan, 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 tan! me voy a caer a las manos no me da xp no trabajo Me ha DID que me acerto tan aridamente. Tení una Nyx también. Tenó en los moarios. A Nyx que cayó.... Enfile紹ándote. ¿Qué te daaaa... ¡ JOHN PASARÍP! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llópez! 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 ¡Ay! ¡Nova! y 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